Bueno, el tambor, la flauta, ellos lo hacían para imitar al árabe que en aquel tiempo existía, ya sea el águila o un pájaro rojizo que se llamaba pájaro del sol, era un pájaro rojizo que empezaba a chiflar, entonces ahí los totónacas empezaron a imitarlo y posteriormente ahí le fueron buscando la música. Y ahorita pues ya es un poquito más variado porque ya va cambiando el sonido. El ritual de los voladores empezó más o menos a gran ciencia, no hay escrito que digan, no, yo empecé, empezó hace 300, 400 años, muchos cuentan que fue más de 600 años. Hubo una gran sequía, los dioses, los cuatro dioses invocaron a los totónacas para hacer esta ceremonia buscando un poste más alto que había en la región, anteriormente era madera, buscando el poste más alto que se llama palo volador, así se conoce esa madera, subieron a lo más alto, en el cerro más alto, pusieron el palo volador para estar cerca más de los dioses. Anteriormente el vestimiento de nosotros no era de tela, de chaquiras, anteriormente era de plumas, de aves vistosas que aquí en la región había mucho, pero con el paso del tiempo y con la conquista pues todo se fue acabando, pero nosotros tratamos de seguir preservando el mismo significado. Pues para mí significa mucho porque aparte de que es una buena imagen para el pueblo, para la ciudad, pero no se nos lo daba, pero sí me siento orgulloso porque demuestro lo que muchos somos de aquí, que no lo hacemos. Enlace televisivo, te lleva hasta tu televisor, cultura, historia, lugares, personajes, entretenimiento, educación y diversión, enlace televisivo, ahora estamos más cerca de ti.